Es un esfuerzo de mucha gente, es un esfuerzo principalmente de los médicos que están aquí, de la gente que trabaja en el hospital y obviamente de organizaciones que nos acercamos o que nos gusta apoyar. Recordarán que tenemos años viniendo con el Festival de Mascotas, años viniendo haciendo labor aquí y nos da mucho gusto que todo el piso haya sido remodelado y nos da mucho gusto que los niños tengan un área de descanso o de desear estar en algún momento del día. Alegría por todos los niños que están aquí. El que tengan el cine aquí, por ejemplo, para ellos es como ilusión de ah, me voy a acostar para mañana ir a ver una película. Si está la película que quieren ver, pues venir a ver otro día, que les echen ganas. Es que está muy bonito. Sí me gustó. Cuando entré sentí mucho amor, emoción, me sudaban las manos. Un mini coyotito. Y mi jersey. Representa muchas cosas. Representa el querer hacer en grupo con muchas personas que no tenían el compromiso de hacer, lo hicieron de corazón. Que los niños puedan venir y ver una película cuando tengan mucho tiempo aquí en el hospital. Que disfruten, que no se les ha enfadado en nuestro hospital. Que aunque les generemos cierta incomodidad, tengan un lugar donde divertirse. ¡Gracias! ¡Gracias!